Desde mitad de cancha en sexto, siempre le doy gracias a Dios por todo esto Por tantas cosas que al final ni me merezco Y dime tú a quién hijo de puta yo te me parezco A estas perras encarnadas me las pesco Solamente estas y pues no saben que es perco El que es agrandado con él el doble me crezco Y eso no se compara con la grasa que yo merco Escucha consejos y no seas terco Que por andar de puerco terminan tras una cerca El barco lleno de mercancía llegó al puerto Yo sé que cambian la versión cuando me tienen cerca El mar es grande y ustedes viendo ese charco Si quiero meto el gol, si quiero la pego en el arco Yo sé que yo estoy gordo pero largo Yo sigo adicto como la heroína y no hablo de Juana de arco Y el mismo de siempre con distinto presupuesto Su novia son mis yernas estoy cometiendo incesto Y más quién hijo de puta me parezco Maldito insecto, yo estoy partiendo la instrumental desde sexto Fumándome en mi crespo, frío como el invierno A mí usted no me asara, ve mi cara, yo estoy fresco Tu flow está en un frasco mientras congelo el infierno Si me matan todo el Caribe en cartel me venga Si son perras vengan, si son ellos tengan Danger, en esta iglesia no aceptamos ofrendas Te tumbo una ficha y se caen todas las fichas yengas Cambiamos el modo, yo versus todo Sean todos bienvenidos a la boca del lobo A mí que no me llamen por mi apodo Y de todos modos, eso es golf y no me digas que eso es oro Ustedes quieren evitar este sofoque Griten porfis que quiero escucharlo en coro Sancho Panza poniéndole regla a estos Quijotes Siempre con mi outfit pa' que me quieran tus culos Pero yo nunca me apuro y mis letras nunca se agotan Primero un aguacero se la acaban todas las gotas Y el producto puro pa' que te volte la boca Con el cuaderno en cianuro y más barras que la picota Y el mar es grande y ustedes viendo ese charco Si quiero meto el culo